Beneficios del hilo dental Uno de los beneficios más notables de usar el hilo dental es el de disminuir el riesgo de todo tipo de enfermedades en encías y caries. El hilo dental ayuda a eliminar los restos de comida entre los dientes y en zonas difíciles, de forma que se evitan las acumulaciones de bacterias sobre estos y posibles infecciones. Muchos fragmentos de comida quedan atrapados en los dientes y con el cepillo no es suficiente para eliminarlos. Aquí es donde entra el hilo dental, ya que con él sí que podrás acceder a esos fragmentos y esa placa generada que con el cepillo no se es capaz. Esto reducirá la presión de tus dientes y encías, evitando que se malogre tu dentadura y te ocasione posibles infecciones futuras. Como hemos mencionado anteriormente, el cepillado no logra eliminar la gran cantidad de placa que se acumula en los dientes, algo que el hilo dental puede ayudar a eliminar. Esta misma placa ocasiona que tus dientes pierdan ese blanco y se muestren con un tono más amarillento y producen en parte el mal aliento. Con el hilo dental podrás completar el proceso de lavado de dientes y por lo tanto podrás lucir unos dientes más blancos y un aliento más fresco. Ahora que ya conoces los beneficios del hilo dental, no dudes en implementarlo a tu uso diario para mantener una correcta higiene.